y bien estoy aquí de nuevo en el más fuerte de la versión global y si es algo lamentable muy lamentable que también lamentablemente ya sabía venir sea pero el juego va a cerrar para fines de marzo si no recuerdo mal el juego está hasta el era hasta el primero de marzo hasta el 31 de marzo y principios o finales a marzo a ver si a principios de marzo realmente el primero de marzo ya sólo queda febrero y el juego se va se ha de tener y bueno es algo triste realmente que el juego anuncie que que va a hacer operaciones cuando está por fin mi saltear justo aquí eso es algo muy triste pero bueno lo que realmente me parece más triste es que esto sea apagado yo recuerdo yo recuerdo que esto era free ya podías hacer este pot free pero bueno es lo que hay por cosas por cosas como ésta es que es que el juego se va y realmente es algo triste yo no tenía mucha mucha fe este juego no tanta después de lo que le hicieron a ellos fila entre otras cosas rusia de eventos y demás digo eso si era como de que pero tenía fe en que podría mantenerse y lamentablemente no fácil no fue así simple es triste pero sí y bueno el juego ya prácticamente lo único que quisiera poder hacer es pasar mis temas a la versión japonesa porque me serviría muy bien allá pero bueno tengo mil mil cuatrocientos gemas creo de hecho que me correo tengo unas mil unas 100 más que eran 9500 así que bueno voy a invocar por si altras de san valentín y mientras mientras me gasto todas mis gemas porque creo que eso va a pasar voy a ir contándoles un poco de lo que pienso de lo que pienso no sobre eso bueno vamos allá realmente es es triste me trae muchos flashback del madoka mágica aunque el madoka no se hermano que también estuvo rusia de eventos y demás pero nunca sentí que fuera tan tan así pero no por qué decir sobre todo que adelantaban es ponían van el solo de pago o sea y bueno y bueno damas y caballeros lo que se llama amor correspondido vaya 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 me estás diciendo me estás diciendo que para conseguir lo que yo quería en el juego con una sola invocación con una sola invocación el juego tenía que cerrar es eso eso sí cómo funciona esto o qué no 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 como por qué mereces así por qué yo quería gastarme todos los gemas en estas saltear no puede ser así cosas que pasan a ver creo que con ella creo que con ella efectivamente vamos a ver que efectivamente con este salter completo todas las alters que hay en el juego al menos que tuvo la versión global porque faltan en las dos o tres creo vamos a subir la nuestra no es es por acá y bueno si tomando en cuenta todo todo lo que tuvo el juego no sé los precios pero según recuerdo comentaban que los precios estaban que están mal o más bien que estaban subidos en cuanto a lo que son las gemas y demás eso no estoy seguro yo nunca comprado gemas así que no lo sé no lo sé si es así pues tema de cronchi crema que mal lo único que esperaré por ahora lo único que quiero es que es que cronchi ahora que fue comprado me haga me haga las cosas bien con con el princess con él porque si no uff cronchi no deja deja de hacer estas cosas plis es malo es malo es malo es malo para mi salud muy malo y no pero tan hermoso de nada yo también te amo y eso es triste es triste la verdad que soy alma fuerte por suerte yo sigo teniendo la versión japonesa me siento más más mal por las personas que dicen que salió la versión global vamos a dejar la japonesa por qué solo un gacha más como que no tienen un buen celular para para mantener las opresiones pero eso no tengo cristales no van a faltar de estos en serio pero no dejo una hora de 90 por ahora vamos a subir a la otra salta también que la tengo a nivel 50 y tanto a ver dónde está salta novia vamos a dejarlas a todos en 80 al menos dónde está dónde dónde está aquí está bueno no va a poder subir hasta 70 nada más pero bueno ah por qué no puedo llevar un team puro de salta que sería tan bonito tan tan bonito pero bueno al menos al menos concierto a las altas que quería no sé qué hacer con esas de hecho ni ni siquiera hecho el evento que está ahorita el de salta lo voy a hacer lo voy a hacer solo para conseguir el logro su logro hermoso pero nada más y ya tampoco he hecho el fil así que tengo ahí algunas gemitas todavía así que puedo puedo fácilmente llegar a 10 mil gemas pero no sé no se supondrán dudo mucho que pongan algún otro gacha de aquí a que termine febrero si lo hacen y es alguno que me interese igual invoco todo lo que me queda ahí digo no voy a perder nada después de todo si no si no pues cuánto dura el gacha de la ser tan de san valentín dura dura hasta el 26 bueno se para el 26 no hay ningún nuevo gacha me gastaré todo aquí es la chaltera de san valentín me salió a la primera pero yo creo que vale la pena totalmente invocar por ella hasta conseguir todas las copias posibles será bonito también tal vez tiramísticas y todo lo demás pero bueno es así fue el amor correspondiente por qué por qué nunca me pasó eso de hecho toda la no no a ver la salte la salte novia si la saqué como a las tres invocaciones creo así que no no fue tanto salte bar que así no no quería no no tuve que hacer los 10 estés pero bueno la conseguí así que bien por ahí la saltear la saltear de del evento de yaldabao me salió a las 4 recuerdo bien recuerdo que me salió no oís todo el este es cierto hice todo el este es cierto es cierto pero salió pero salió y al menos al menos tengo a todas mis al piers ahí por lo menos conseguí algo en lo que duró el juego y nada pues la versión global ya ya efe lamentablemente es un efe voy a seguir jugando la versión japonesa obviamente quisiera poder transferir mis jamás por allá estaría maravilloso pero no no se puede nomás y bueno eso es todo por este vídeo espero que les haya gustado es lamentable pero también es lamentable como llevaron el juego así que no hay mucho que decir todo el mundo se andaba quejando por una que otra cosa así que era algo que iba a pasar sobre todo cuando nos quitaron las gemas del cheyozo sobre todo eso pero bueno eso es todo por este vídeo como decía espero que les haya gustado si hay un nuevo gacha o incluso si no aún así haré un último vídeo invocando por por mi shalker preciosa y hermosa solo para despedirle el juego y ya está ya saben que pueden ser agrupuesco que es la acción también si quieren pueden seguirme en mi twitter solo se quieren y ya los veré en otro vídeo posiblemente la versión japonesa adiós 4 5 6 9 10